Hola, yo soy Kappa Invisible. Bienvenidos, amigos, a un nuevo video. Y no, no están teniendo un déjà vu. Ya había hecho un video de qué pasó en los 19 años después, pero tiene mucho, mucho tiempo que lo hice. Bueno, de hecho, son dos videos. Pero decidí rehacerlo porque mucha gente me sigue preguntando qué pasó. Aparte que esos videos no están nada completos, son de mis primeritos videos, y pues la verdad me dan un poquito de pena ajena. Así que bueno, pues vamos a hablar de todas las cosas que sabemos que pasaron en los 19 años después. Que cabe aclarar que no se sabe qué pasó con todos los personajes, sino solamente con algunos. Y pues de esos datos son los que vamos a hablar, de los que Rowling ha dicho. Pero antes de comenzar el video, yo sé que van a decir que mi suéter navideño de Harry Potter está hermoso, ¿no? Así que les voy a regalar suéteres navideños de Harry Potter. Claro que sí, se los voy a mostrar. Este negro que dice I'd rather be at Hogwarts this Christmas. Y tiene el castillo, está increíble. Este amarillo que es exactamente igual al que yo traigo, que trae el escudo de Hogwarts en amarillo, con gris, negro. Y este rojo con azul que dice Harry Potter, tiene unas lechuzas, snitches doradas, lentes de Harry, patronus. Voy a regalar cada uno en una red social diferente. O sea, va a ser uno en Instagram, otro en Twitter y otro en Facebook. Para que puedan participar, amigos, tienen hasta el día 19 de noviembre. Solo tienen que seguir las instrucciones que estén en cada una de las publicaciones. Ya buscan la foto con el suéter. Y el día 20 de noviembre voy a anunciar al ganador en cada una de las redes correspondientes. Es internacional, no se preocupen. Yo se los mando hasta donde estén. Y pues si son de la Ciudad de México, se los puedo entregar en persona. Es como mi regalo de Navidad adelantado porque pronto les tengo otro regalo. Muy cool. Así que aún no les voy a decir qué es, pero les tengo otro regalo. Este es el primero. Pero bueno, ahora sí, comencemos con el video. Así que, ¡aciodatas! 1. Harry se encargó de que todo el mundo mágico supiera el sacrificio que había hecho Snape, por lo cual pidió que su retrato fuera colgado en el despacho de directores pese de haber dejado el cargo antes de morir. 2. Después de la batalla de Hogwarts, Hermione fue la única del trío de oro que volvió para continuar con sus estudios. 3. Kingsley Shacklebolt se convirtió en el ministro de magia y de las primeras cosas que hizo en su cargo fue quitar a los dementores de Azkaban y ahora los guardias son aurores. Así como también quiso reclutar a todos los que habían participado en la lucha contra Voldemort, por lo cual se volvieron aurores Harry, Ron y Neville. 4. Magona García convirtió en la directora de Hogwarts y lo sigue siendo aún hasta la fecha. 5. Harry y Ginny tuvieron tres hijos, James Sirius, Albus Severus y Lily Luna Potter. Hermione y Ron tuvieron dos hijos llamados Rose y Hugo y todos los hijos de ellos fueron a Gryffindor excepto por Albus que él fue Slytherin. 6. Neville fue aurore por un rato pero se dio cuenta que no era lo suyo por lo cual terminó convirtiéndose en el maestro de herbología en Hogwarts. Y él se casó con una compañera de Hufflepuff llamada Hannah Abbott que también pertenecía al ejército de Dumbledore. Ella es la actual dueña del caldero chorreante y hasta el momento donde se sabe no tienen hijos. 7. Luna Lovegood se fue a explorar el mundo y se convirtió en magizóloga casándose con el también magizólogo Rolf Scamander, nieto de Newt y Tina. En su boda Luna utilizó un vestido de colores arcoiris con lentejuelas y una tiara con cuernos de unicornio plateados. Y bastante tiempo después que sus amigos tuvo hijos, tuvo unos gemelos a los cuales nombraron Lorcan y Lissander. 8. Luego de graduarse, Hermione comenzó a trabajar en el Ministerio de Magia en el Departamento de Control y Regulación de Criaturas Mágicas donde gracias a eso las condiciones de los elfos domésticos y criaturas similares mejoraron mucho. Luego se pasó al Departamento de Aplicación de la Ley Mágica en donde fue fundamental para que se eliminaran muchas leyes que eran pro-sangre puras. Y finalmente se convirtió en la Ministra de Magia. 9. Ron, después de un tiempo de ser auror, se retiró para trabajar en su artilegios Weasley junto a George y ahora es copropietario. 10. Los Malfoys se libraron de ser enviados a Azkaban gracias a lo que hizo Narcisa de mentir que Harry estaba vivo, así como también que Lucius le dio información al Ministerio para que algunos mortífagos fueran capturados. 11. Umbridge fue encarcelada en Azkaban por sus crímenes contra los nacidos de Muggles. ¡Qué lástima que ya no hay dementores en Azkaban! 12. George Weasley se casó con Angelina Johnson, la exnovia y cita de su hermano Fred en el baile de Navidad. Tuvieron dos hijos a los cuales nombraron Fred y Roxanne y pues son lo más felices que se puede, pero la relación nunca va a ser del todo sana. 13. Harry se convirtió en el jefe de la oficina de Aurores. 14. Gilderoy Lockhart nunca se recuperó y sigue en el Hospital Mágico San Mungo. Tampoco los Longbottom se recuperaron y Neville sigue yéndolos a visitar, como siempre. 15. En algún momento, el elfo doméstico Kreischer falleció a los 666 años de edad. 16. Lupin recibió una Orden de Merlin Primera Clase Póstuma. Esta se da por actos de valor o distinción excepcional, y pues Lupin hizo historia ya que es el primer hombre lobo que recibe una. 17. Draco se casó con Astoria Greengrass, que es la hermana menor de Daphne Greengrass, una compañera de Slytherin que él tenía en su curso. Y aunque Astoria es sangre pura y perteneciente a los Sagrados 28, ella no creía en la supremacía de la sangre. Por lo que Narcisa y Lucio se decepcionaron de tenerla como nuera. Astoria tenía una maldición en la sangre que la tenía bastante debilitada. Pero aún así, Draco y ella tuvieron un hijo al cual nombraron Scorpius Iperion. Astoria insistió en tenerlo, ya que no quería que Draco se quedara solo cuando ella falleciera. Y criaron a su hijo sin prejuicios. 18. Neville es padrino de Albus Severus y Ronnie Hermione de James Sirius. 19. Cho Chang se casó con un muggle. 20. Harry y Dudley acordaron verse de vez en cuando para llevar una relación cordial entre sus familias y que sus hijos se lleven. Aunque hay bastantes silencios incómodos entre Harry y Dudley cada vez que se reúnen. 21. Percy Weasley regresó a trabajar al Ministerio de Magia y se convirtió en el jefe del Departamento de Transporte Mágico. Además que se casó con una mujer llamada Audrey y tuvieron dos hijas, Molly y Lucy. 22. Madame Maxim y Hagrid nunca se casaron, siguen siendo amigos y cada quien vive pues en su colegio. 23. Luego de la muerte de Fred, George no fue capaz de producir un Patronus nunca más porque pues todos sus recuerdos felices estaban asociados con su hermano. Y eso le afectó mucho emocionalmente, que no solo a George, ¿eh? No solo a George, aquí también hay alguien a quien le afectó mucho emocionalmente. 24. Hermione encontró a sus padres en Australia, les devolvió sus recuerdos y volvió a nacer una familia otra vez. 25. El hijo de Remus y Tongs llamado Teddy es un metamorfo mago, igual que su mamá, y fue criado por su abuela Andromeda Black. Pero pasa mucho tiempo con los Weasley y su padrino Harry. 26. Victor Crumb eventualmente encontró el amor. 27. Charlie Weasley nunca se casó ni nada porque él está más interesado en los dragones que en las chicas. Así que Charlie es algo así como dragón sexual. 28. Scorpius Malfoy y Albus Severus Potter se hicieron mejores amigos. Por lo tanto, Draco y Harry decidieron llevarse cordialmente por sus hijos. Y Draco admitió que tenía celos de la bonita amistad que tenía el trío de oro. 29. Fleur Delacogh y Bill tuvieron tres hijos. Dominique, Louis y Victoire. Que Victoire nació el 2 de mayo en el aniversario de la batalla de Hogwarts. Entonces por eso le pusieron como Victoria. Y Victoire, que es la hija mayor, se hizo novia de Teddy Lupin. 30. Petunia Dorsley falleció entre 2019 y 2020. 31. Draco trabaja en ser rico, así que solamente se dedica a sus hobbies. Que son coleccionar artefactos oscuros que tiene guardados en vitrinas y que no utiliza, y a estudiar documentos de alquimia. 32. Bellatrix y Voldemort tuvieron una hija llamada Delfini Riddle, que trató de traer de vuelta a su padre usando un giratiempo, pero ahorita ya está en Azcaban. 33. Winky, la ex-selfina doméstica de la familia Crouch, aún sigue lamentándose por haber sido despedida. Sigue trabajando en Hogwarts y también bebiendo, pero ya lo hace un poquito menos. 34. Después de la batalla de Hogwarts, Fierens fue recibido nuevamente en su manada, cuando los centauros se vieron obligados a reconocer que las inclinaciones pro-humanas de Fierens hacia los humanos no eran vergonzosas, sino honorables. 35. Harry le regaló a James Sirius, su hijo mayor, la capa invisible, siguiendo así la tradición. Y pues bueno, estos fueron todos los datos de el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, les hayan sacado algunas dudas, y pues si fue así, no olviden dejar su mágico like. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte en el botoncito que está aquí abajo, porque solamente los magos pueden hacerlo, los muggles no pueden, y si tú puedes, felicidades, decirse un mago o bruga. Muchas gracias por estar aquí, amigos, participen por los suéteres, están super cool, síganme en mis demás redes sociales, porque les tendré sorpresas muy pronto. Aparte que son como una extensión del canal, entonces por allá siempre pongo como cosas, noticias y así, para que no se pierdan de nada. Pero bueno, nos vemos en el próximo video, y recuerden que para los magos, abrazos, y para los muggles, balazos, travesura realizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!